¡Qué bello es cantar a Cristo Jesús! ¡Qué bello es estar allá en las bodas de Cana! ¡Qué bello es cantar a Cristo Jesús! ¡Qué bello es estar allá en las bodas de Cana! Y tú mi hermano y tú mi hermana, Dios nos une en santidad Así lo dice allá en la Biblia y será tu vida de propiedad Y tú mi hermano y tú mi hermana, que Dios nos une en santidad Así lo dice allá en la Biblia y será tu vida de propiedad Dios vino a unir las vidas de dos Serán una carne delante de los ojos de Dios Dios vino a unir las vidas de dos Serán una carne delante de los ojos de Dios Y tú mi hermano y tú mi hermana, que Dios nos une en santidad Así lo dice allá en la Biblia y será tu vida de propiedad Y tú mi hermano y tú mi hermana, que Dios nos une en santidad Así lo dice allá en la Biblia y será tu vida de propiedad Y tú mi hermano y tú mi hermana, que Dios nos une en santidad Así lo dice allá en la Biblia y será tu vida de propiedad Y tú mi hermano y tú mi hermana, que Dios nos une en santidad Así lo dice allá en la Biblia y será tu vida de propiedad